Y ya les informamos también de este hombre que provocó un tiroteo en el hospital Mario Catarino Rivas y ha sido detenido. Él dice que es que lo querían matar. Sí, que lo querían matar. Se tiene que defender. No sabemos si en realidad... O iría a él a matar a alguien adentro. Bueno, pero mejor vámonos y ahí está el arma, mire, el arma que le detuvieron. Y ya lo llevan hacia... ¿Que comenzaron? Sí, que le decomisaron y ya lo llevan hacia la Dirección de Investigación, a la DPI. Bueno, Stephanie Rivera...